Existen muchas dudas sobre el comportamiento y las destrezas de personas con autismo, si pueden llevar una vida normal. Sin embargo, es importante saber que las personas TEA que presentan un mayor nivel cognitivo y que no presentan otro tipo de patología asociada, es más probable que logren alcanzar una vida adulta normalizada y autónoma, con trabajo, pareja e incluso hijos. Ahora le llamamos trastorno del espectro autista leves. O sea, de nivel 1. Esto significa que hay adolescentes, adultos, jóvenes, que están teniendo estos trastornos que no han sido identificados de una manera adecuada, evaluados, diagnosticados. ¿Por qué? Porque son funcionales. Tienen algunos síntomas que son evidentes. Por ejemplo, si usted ve que su hijo o su hija tiene muchos manierismos, es muy nervioso, no tiene mucho contacto visual, tiene movimientos estereotipados. Por ejemplo, si usted logra ver en su hijo o en su hija que les cuesta estar en ambientes muy ruidosos, que les da ansiedad a las personas, que se aíslan con facilidad, que no quieren tener conversaciones profundas, les cuesta como intimar, les cuesta tener ese contacto profundo con otra persona, es porque puede ser que esté pasando por algo o puede ser que habría que diagnosticar qué es lo que le está sucediendo a esta persona, a este adolescente. Avendaño dijo que es importante saber diferenciar entre el autismo con la fobia social. Así es. Hay un tipo de autismo que únicamente solo afecta la parte emocional y afectiva y la socialización. Tenemos que hacer una diferenciación, este trastorno, con la fobia social, porque es muy parecido en los dos síntomas. O en trastornos depresivos, por ejemplo, que tienen que ver con un tipo de aislamiento, encerrarse en su cuarto y no salir por varios días, es muy distinto. Hay que hacer una, digamos, una diferenciación entre estos trastornos. Ahora, hay personas que tienen autismo nivel 1, que ellos son intelectualmente eficientes, laboralmente eficientes, familiarmente eficientes, pero socialmente tienen uno. Noticias 12, Darlen Tellez.